¿Realmente los hombres de festival? Claro que sí, en el interrotero que a nosotros nos costó tanto tiempo hacer que la gente nos conozca y bueno, este fue uno de los lugares emblemáticos que nos proponemos a traer nuestro cancionero ahora están ellos y los superaron Y sin lugar a dudas obviamente ellos que reconocen como creadores de aquel legendario que hubieran recordado pero con gran memoria el crío de San Javier ¿Qué se siente volver a Jesús María año tras año? Es como volver a mi casa de siempre todos estos lugares todo esto, la gente es como volver a mi casa después de una vuelta vamos al sol vuelvo otra vez a mi casa Ay, qué bueno Bueno Pepe, con el deseo que tengas un hermoso año y bienvenidos a Jesús María una vez más me despido de vos, María de Cárdenas Ramacho para todos ustedes Gracias